Hola, bienvenidos a otra reseña. Y en esta ocasión les traigo una pluma china, a la cual me referiré como la pluma sin nombre, porque no tiene marca. Simplemente dice que es una pluma de bolsillo octagonal y de latón. ¿Qué me llamó la atención de ella? En primera su precio es bastante barata, me costó como 3 dólares. Y pensé que era una Kaveco Sport, porque en las fotos sale así. Y antes dije, ah, es un Sport, ¿no? Y la verdad es que así sí se parece, pero podemos ver que hay un poco de diferencia de tamaño. Ya que está cerrada, nos podemos dar cuenta que la diferencia está aquí atrás. Esto es lo extra que le añadieron, y es más grande que el Sport, así que si no te gusta esta y quieres una pluma barata, podrías intentar con esta. No es mala, les adelanto. Los materiales. Dice que es de latón, y yo creo que sí ha de ser de latón, porque aquí podemos ver que es un metal un poquito amarillo. Acá también. El sistema de recarga es por cartucho. Trae también su convertidor de cartucho, como la mayoría de las plumas chinas. Se siente con un buen peso. Me acabo de ensuciar porque la acabo de llenar. Se siente con un buen peso esta pluma. Me gusta. El tapón se siente bien. El clip se puede quitar. Como en las caveco. Lo puedes dejar así si quieres. Tiene bastante resistencia el clip. Es bastante fuerte. Se agarra bastante bien. Sí se siente pequeña la pluma. A mí me gusta cómo se siente. No se siente para nada mal. No se siente desequilibrado. No se siente ni muy pesada. Ni muy ligera. La construcción se me hace buena. Excepto por unos pequeños detalles. Aquí podemos ver. Aunque sí está hecha todavía de latón. Y nada más la pintaron. Así que te podría incomodar. O podrías quitarle todo el acabado. Y dejar una pluma completamente de latón. Un híbrido entre el Sport y la Lilliput. A comparación con otras plumas. Vamos a agarrar una pluma tamaño estándar. Que es la Preppy. Ahorita no tengo una Safari. Pero la Preppy y la Safari son muy similares. Vamos a ver que es casi del tamaño. Con un Sport. Vamos a ver que es más pequeña el Sport. Y el clásico bolígrafo. Que es un carandáche. Bien. Pues vamos a lo importante. Porque hay que decir una pluma así no puede escribir. Vamos a poner que es la pluma sin nombre. Pluma sin nombre. El punto es extra fino. Como en muchas plumas chinas no hay mucha variedad de puntos. Nuestro fino. Y mi tinta es carandáche. Carbon. Tin 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 tin. En cuanto a humedad. Podemos ver que. Si tira bien línea. Y es un poco humedad. Y en cuanto a flexibilidad del punto vamos a hacer primero al revés. Para que vean una línea muy delgada. Luego vamos con una línea normal. Con un poco de fuerza. Y ya con bastante fuerza. Y. Si es bastante. Se de variedad. Y como siento el punto. Para mí este es un punto firme. No brinca tanto. No es rasposo. Es lo bueno que tiene. Es firme pero no es rasposo. Y no llega a ser tan fino. Como en el fino de Preppy. Este es todavía más fino. Si se dan cuenta. Es casi como el de. Al revés. Que es un gran intermedio. Es una pluma bastante estándar. La verdad. Los usos que se le dan a esta pluma es para dibujar. Porque al ser firme. Puedes tener un mejor trazo. Más controlado. Y la verdad es que a mí no me gusta mucho. Para escribir. Porque prefiero unos puntos menos firmes. Vamos a las conclusiones. ¿Qué opino de esta pluma? La verdad es que se me hace bastante bien. Por el precio que tiene. Y por lo que trae. O sea es una pluma de metal. Con bastante buen peso. Un buen punto. Trae su convertidor. Está hecha de latón. Al parecer. Lo que no me gusta es que. El acabado se cae. Pues podemos ver que es. Más grande. Que una Sport. Si lo que tú buscas es una Sport más barata. Yo te recomendaría que te compres mejor la Sport. Ya es bastante barata. Pero si quieres intentar pluma chinas. Es bastante buena. No está mal hecha. No tiene problemas. Tal vez yo tuve suerte. ¿La recomendaría sobre la Preppy? Tal vez sí. Porque esta va a resistir más. La Preppy se puede romper. Esta no. Y ya traes convertidor. El problema es que. Te puedes arriesgar a que no tenga tan buen control de calidad. Y eso es todo. Díganme qué opinan de las reseñas. De las plumas chinas. Te puedes arriesgar a que no tenga tan buen control de calidad. Te puedes arriesgar a que no tenga tan buen control de calidad.